Ya, el programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero, el show de la papaya. ¡Buenos días! ¡Échale, chamacos! ¿Cómo estás? Muy buenos días, 9-11. Información importante a esta hora. Vamos a comenzar por ahí. Los cortes de luz del día de hoy, solamente del día de hoy, se van a reducir por la mejora del caudal de Coca-Cola. Esta explicación es muy sencilla, la verdad es que me imagino que puede llegar a ser muy profunda técnicamente y demás, pero no tengo las respuestas. Pero dentro de lo sencillo y para que podamos comprender por qué un anuncio de esta naturaleza se hace así como de última hora y no se puede proyectar en el tiempo porque Coca-Cola no tiene, digamos, un embalse. No es donde se acumula el agua y te da la garantía de que con el agua acumulada pueden funcionar en tales condiciones por determinado tiempo. Coca-Cola se abastece del caudal del río. Entonces, debido seguramente a lluvias en alguna zona del país, el caudal de ese río es lo suficiente como para que Coca-Cola pueda generar más electricidad. Pero lo hace este momento. No es electricidad que se puede guardar. No hay un banco de electricidad en donde uno puede decir, a ver, ahorita generemos y más bien distribuimos eso a lo largo de la semana y así podemos todos planificar mejor y nos va mejor. No, no funciona así Coca-Cola o Sinclair. Funciona con el caudal. Entonces, lo lógico es aprovechar ese caudal para generar lo que hay que generar y así reducir, ya veremos en cuanto, los cortes de energía. Esa es noticia de última hora porque se producen estas cosas así, ¿ok? Segunda noticia que es importante, no de última hora. Se conoció, de hecho, ayer mismo la iniciativa de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador de votar a 90 días, ¿no es cierto?, de financiar a 90 días. No sé si el término es el correcto y aquí hay que solicitarle una aclaración, tal vez, a la Asociación de Bancos, que profundicen en su explicación. Pero la gran noticia es que los saldos que estarían por vencer de créditos, tarjetas de crédito y demás, se podrían, quiero pensar además que es facultativo, se podrían diferir a 90 días. Esa es la noticia en específico. Si tienes que pagar 500 dólares esta semana y no tienes los 500 dólares, vas a poder pagarlos en 90 días, en tres cuotas. Quiero pensar, ¿cuáles son las preguntas que nacen inmediatamente, sobre todo después de lo que sucedió en pandemia? Y ojalá esta aclaración alguien nos la pueda dar pronto. ¿En qué condiciones? Es decir, ¿a estos 500 dólares le vamos a aplicar algún interés? ¿Qué interés se va a aplicar? ¿Cómo defino esto? Más, el ofrecimiento es hacerlo a 90 días, a tres meses. ¿Qué tal si en función del interés y demás? A mí no me conviene hacerlo a 90 días, sino a 60. ¿Se va a poder? A ver, este tipo de cosas las voy a tratar directamente con mi banco, caso por caso, o van a haber normas generales que puedan orientarnos para saber que esto, que definitivamente es una buena noticia y que nos da algo de tranquilidad, al menos frente a los apuros, se puede ejecutar de la mejor manera posible. Estas declaraciones... Se analizará, caso por caso, la situación de los créditos en los otros segmentos. Ok. No sé cuáles son los otros. No, lo que dice ahí es que se va a analizar, caso por caso, otros segmentos. En estos iniciales, los cuatro que ya están contemplados para este diferimiento hasta 90 días o de 90 días, ¿cuáles son las reglas? Eso básicamente, ¿en qué condiciones? Como para que uno pueda inmediatamente tomar contacto con su banco y decir, oye, quiero acogerme a esto, sí, no, me conviene, no me conviene, cómo aplica y demás. Además, esta información sería muy importante, pero creo que la Asociación de Bancos a esta hora toma una decisión que va a ser bien vista y debería ser bien vista por la gran mayoría de ciudadanos, porque si tú estás atravesando un problema de liquidez en este momento, fruto de que por la crisis, uno puede ser la opción, no te pagan. La cadena de pagos está quedadísima. Esa es una realidad hace rato. Está quedada. No has vendido. No tienes con qué hacerle frente a eso. Esto es un alivio, pues. Evidentemente que es un alivio y que tiene que ser mejor. Ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, definitivamente es mejor hacer un acuerdo de este tipo que entrar en mora por todas las consecuencias que esto tiene. Así que nada más con esas aclaraciones creería yo que esto también uno lo puede interpretar como una buena noticia en medio de esta crisis. Crisis que afecta a las personas, a su economía, al consumo, a los negocios, a la mayoría de negocios, no a todos, a la mayoría de negocios. Y que definitivamente aliviarlo de esta manera es eso, algo de alivio. Lo más importante tal vez es lo que hay que desmenuzar y hay que comprender de lo que fue ayer la entrevista al presidente de la República. Que lastimosamente muchos, por falta de luz, no pudimos ver en vivo. Justamente, lastimosamente no pudimos ver en vivo. En principio estaba viendo yo las reacciones en X de qué iba pasando en la entrevista, porque es como que tienes señal de datos para ciertas cosas, pero para ponerte a ver un video en vivo no da, demanda mayor cantidad de datos. Por cierto, paréntesis, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se propone realizar una tarea justamente de fiscalización a las autoridades que deben regular el sector de las telecomunicaciones para ver qué está pasando con las operadoras celulares. Y creo que ahí todos nosotros vamos a decir, oye, está bien, está bien que les exijan que cumplan con el servicio. ¿Qué dicen los contratos? ¿Qué dirán los contratos? ¿Habrá algún tipo de cláusula que señale que no son responsables en caso de que no exista fluido eléctrico? Por el contrario, ¿habrá algún tipo de cláusula que más bien hace referencia a que ellos son los que se deben obligar a garantizarnos del servicio? Y que si no hay fluido eléctrico, ellos verán cómo se hace. Entonces, esta fiscalización, que es lo que corresponde, no puede la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ir con los privados. Tiene que pasar por las autoridades de control, el Estado, para que respondan qué acciones han implementado para... Para... vamos a ponerlo de una manera más clara, para asegurarnos que el servicio mejore cuando no hay energía eléctrica. Porque todos debemos estar de acuerdo en que cuando no hay energía eléctrica, el servicio celular, el de datos y el de llamadas, se deteriora dramáticamente. Dramáticamente. Ni siquiera una llamada puedes hacer, no estoy hablando de uso de datos. Entonces, tiene que haber respuestas y sobre todo tiene que haber mejora. Así que, digo, como paréntesis, ¿no es cierto? La entrevista que se dio ayer, apenas en horas de la madrugada, pude verla y escucharla. Y qué destaco de esta entrevista, que creo yo que es al final lo que a todos nosotros nos tiene que importar. ¿Y cuándo se va a resolver esto? ¿Y cuál es la estimación que tiene el gobierno de cuándo esto se va a resolver? Y la estimación del gobierno, lo que ha manifestado el presidente de la república es, siempre, después de lo que ocurrió la semana pasada, él, me imagino que va a utilizar persistentemente aquello de, si todo sale como tenemos previsto. ¿No es cierto? Si todo sale como tenemos previsto. Y esta es la parte más importante. ¿Qué tienen previsto? Pero lo que ha dicho es, si todo sale como tenemos previsto, para diciembre esto estará resuelto. Entonces, si esa es la noticia, si ese es el ofrecimiento, no sé si llamarlo compromiso. O que, insisto, la salvedad de esta vez, si todo sale como tenemos previsto, tal vez les impide asumir un compromiso con absoluta certeza y confianza. ¿Cuáles son los factores que podrían impedir que se cumpla esta proyección, esta aspiración del gobierno de que todo esté resuelto para diciembre? Ese es el detalle en donde seguramente la gente que mejor conoce de esto y los técnicos nos van a poder guiar después de algunas respuestas que el presidente de la república dio ayer para diciembre. Lo que quiere decir que nos viene un mes de noviembre que probablemente sea durísimo. Durísimo. Si es que este es el ritmo de cortes que vamos a tener 12 y 14 horas, el mes de noviembre va a ser durísimo. Y aquí también una aclaración. La semana pasada, los técnicos, los técnicos, digamos, este sector del que se habla, ¿no es cierto?, los expertos, ¿viste?, los técnicos que son distintos. Y me imagino que habrá técnicos que piensen de una forma y técnicos que piensen de otra forma. Pero los técnicos que se han expresado, que se han unido, que se han reunido, que han estado tal vez más activos o que han merecido mayor cobertura de los medios de comunicación. Los técnicos hablaban, la semana pasada y durante el fin de semana, de que este ritmo de cortes de 12 y 14 horas debería durar hasta marzo o abril del próximo año. Los técnicos. Es lo que recomiendan. Y lo que en medio de eso piden, exigen al gobierno, es que garantice seis horas, porque de la mano de esto viene una recomendación de que la jornada laboral se reduzca a seis horas. Seis horas para que podamos producir. Me imagino que seis horas en un horario en el que es habitual trabajar, producir, fabricar, vender, estar activos. Esa es la visión que han hecho pública los técnicos. Los técnicos. Y así como hay técnicos en electricidad, por ejemplo, hay técnicos en economía. Solo, perdón la comparación. Los técnicos en economía, de cierta tendencia de la economía, dicen, unos técnicos, y no dicen ahora, vienen diciendo desde hace años. Y uno mismo ha repetido esas ideas de que, por ejemplo, de que el Estado se tiene que achicar. Porque los técnicos trabajan en función de datos. Datos. Y de su formación, digamos, o de las cosas en las que creen, sus creencias, sus conceptos. Entonces que el Estado se tiene que achicar, porque resulta ser que el Estado gasta más de lo que le ingresa. Entonces, si no puedes incrementar tus ingresos para satisfacer el tamaño que tienes, tienen que achicar el Estado. ¿Y por qué nadie lo ha hecho? Más allá de que es una recomendación de los técnicos. Porque seguramente trae otro tipo de efectos. Que no son deseables en momentos como los que el país ha vivido en los últimos años. Vamos al otro extremo. Los que hablan permanentemente de la inversión pública y de que hay que utilizar la reserva monetaria del país para hacer inversión pública, porque eso va a activar la economía. Los técnicos. Y hay otros técnicos que salen a enfrentar y dicen con la ley en mano, es que esa plata no es tuya, no puedes utilizarla. Uso esto solamente como un ejemplo muy básico para decir, los técnicos seguramente en función de los datos, de su formación, van a decir, a ver. Esto no se trata de resolver el problema para hoy, para esta semana, para noviembre, para diciembre, en enero, febrero. Si en abril vamos a volver a tener estos problemas. Lo técnico es trabajar para resolver esto en el largo plazo. Lo técnico entonces es hacer tales y cuales cosas. Lo técnico es garantizarnos que los embalses se llenen nuevamente para que pueda existir energía eléctrica suficiente que nos garantice a futuro. Lo técnico es no forzar a los equipos que trabajan ahí, etcétera, etcétera. Lo técnico que hoy tanto se reclama, que muchos dicen, ¿cómo puede ser que no se tomen decisiones desde lo técnico? Lo técnico, en efecto, es el deber ser, pues, desde esa perspectiva. Pero en la mitad están los ciudadanos. No, no están gobierno. Están los ciudadanos. ¿Hasta abril cortes de 14 horas? ¿Hasta abril? Y en seis horas nos organizamos todos para poder trabajar y para poder vivir. ¿Sí? No podemos nosotros criticar una recomendación de este tipo, sino que tenemos que darle el peso que tiene y entender cómo viene, de dónde viene. Es básicamente un aspecto técnico que propone un camino para resolver un problema. En la mitad tienen que estar las autoridades tomando decisiones que consideren los aspectos de orden técnico, pero también, y lo fundamental, la convivencia social, pues, los ciudadanos. Entonces, si lo técnico es que tengamos cortes de 14 horas y que hagamos un anuncio de esa naturaleza, hoy que no sabemos ni cuándo va a llover, los técnicos no tenían conocimiento de qué tipo de incremento de producción de generación eléctrica va a haber en función de lo que se está rehabilitando, de lo que se está comprando y demás. Lo técnico toma como datos el presente, el día del anuncio. Bueno, quiero pensar que una vez que el presidente ayer en esta entrevista ha dado a conocer cuáles son las cosas, las acciones que se están implementando para garantizar, dijo él, más de 1.500 megavatios que se incorporen al sistema, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Probablemente haya cambiado el escenario. Entonces, tenemos el anuncio del presidente, y así hay que considerarlo, un anuncio, de que para diciembre esto debe estar resuelto. ¿Qué va a pasar en noviembre? Probablemente ahí falta información. ¿Y qué capacidad tiene el Estado, las instituciones, de marcarnos un panorama para noviembre que nos permita planificar qué tan conveniente es? Esas son respuestas que están faltando, porque mucha gente reclama, algunos lo hacen con absoluta justicia, de quiero saber, por malas que sean las noticias, a qué me debo atener para organizarme. Ejemplo, comprar o no comprar un generador eléctrico, que me ofrecen que llega, por cierto, para la segunda semana de noviembre, seguramente ahorita estamos hablando de la tercera, quién sabe, la cuarta. ¿Tiene algún sentido comprarme un generador eléctrico hoy, si me va a llegar la cuarta semana de noviembre, si en diciembre esto va a estar arreglado? Y el anuncio del presidente se complementa diciendo, esto se tiene que arreglar en diciembre, y con lo que estamos incorporando, vamos a garantizar que exista suficiente energía en los próximos dos años, es decir, que un próximo estiaje no va a volver a causar ningún tipo de corte en el servicio. ¿Tiene sentido? ¿Tuvo sentido entonces que yo haya comprado un generador eléctrico? En función de esa planificación, de esas decisiones, hace falta aclarar el mensaje y esas respuestas nos tienen que llegar, para que podamos tomar decisiones y podamos planificar. Esa es la parte clave. Del resto, he visto mucha crítica al presidente, y esa crítica siempre, desde el Estado, desde el gobierno, tiene que ser bienvenida. La crítica, que si sus formas, que si lo que dice, que si no dijo, y la crítica fundamental pasa por que supuestamente el anuncio que hizo anteriormente era un anuncio populista. Y la semana pasada le dediqué unos minutos a intentar comprender cómo podría beneficiarse él de un anuncio de esta naturaleza. No lo comprendo todavía, cuál podría haber sido, si es que existió ese cálculo de beneficiarse, de dar una noticia de ese tipo. Ayer ha ensayado una explicación en el sentido justamente de decisiones que se toman basadas en probabilidades, y esas probabilidades se dan o no se dan. Coca-Cola Sinclair hoy está produciendo más energía de la que hasta ayer creíamos. Normalmente no se deberían esperar lluvias en cierta zona del país, y resulta ser que hoy, según reportes en Cuenca, estaba lloviendo. Esta proyección que el gobierno hace de que en diciembre esto pueda estar resuelto, no pasa, al menos no exclusivamente, al menos no mayoritariamente, porque se produzca el milagro de las lluvias, sino de la compra y alquiler de energía que está realizando. Que esas cosas sucedan. Esta semana es importante para ver qué pasa con Colombia. Si es que nos vuelve a vender Colombia directamente como Estado, o permite que sus empresas privadas nos vendan, y seguir sumando más megavatios al sistema para que los cortes sean lo menos posible. Incertidumbre, sí, por supuesto. Sin lugar a dudas, eso es lo que tenemos hoy. Es el show de la papaya, comienza una semana además particularmente corta. El anuncio es que hay feriado obligatorio para lo público y lo privado que dará inicio este jueves. Se puede decir lo que sea, que es para impulsar el turismo y demás. Además, claramente, claramente, esto tiene que ver con la necesidad de que existe el menor consumo posible por parte nuestra. Y si es que se detecta que no siendo un día laborable se consume menos, eso es lo que se está haciendo. Esta semana, en teoría, solo se trabajan tres días. Las empresas privadas están en la obligación de acoger esto con la salvedad de aquellos giros en los que la compensación no se pueda realizar. Digamos, la compensación de esas ocho horas que no se trabajarían el día jueves. Semana corta, bueno, nosotros vamos a estar aquí hasta el jueves normalmente, así que gracias por escucharnos. Es el show de la papaya. Buenos días. En vivo desde la cabina de XFM en Quito, Ecuador. Este es el talk show.